Hoy nos encontramos en el Distrito 9, donde tenemos instituciones, sectores, vecinos, que van a contribuir a elaborar las políticas públicas con el programa de la Bolivia productiva, de la Bolivia igualitaria, de la Bolivia para recuperar el Estado de Derecho, la Bolivia con esa administración eficiente del Estado, y al mismo tiempo también estamos con la recolección de firma con la campaña 11 que anunciaba nuestro líder del partido Rubén Costa, somos 200.000 militantes del partido, con más militantes en Bolivia y cada uno va a traer una persona para inscribir y llegar a la meta de 400.000 militantes, pero también estamos con nuestra escuela política de líderes para tener 2.000 líderes listos para encarar las elecciones del 2019 y somos el partido también que se ha democratizado a través de asambleas, de elecciones y tenemos 200 municipios institucionalizados en todo Bolivia. Bueno, Demócrata se caracteriza por ser el partido de los jóvenes, ser el partido de las mujeres y ser el partido más joven de Bolivia. Lo fundamos un 15 de diciembre del 2013, vamos a cumplir recién 5 años y los demócratas estamos listos para gobernar Bolivia, es por eso que trabajamos con los ciudadanos, el partido de los ciudadanos que nace de los ciudadanos, que nace de la lucha por cambiar el modelo de Estado centralista por un modelo con autonomía y que estamos seguros que en el 2019 vamos a ser gobierno los demócratas, estamos listos para gobernar Bolivia.